Bueno, iniciamos etapa 3. Abandonamos salas. ¿Qué tal has dormido si ya meto? Sí. Nos hemos hospedado en el hotel La Campa. Ay, que digo hotel. Albergue La Campa de Miguel. Hospitalero Un Sol y teníamos una habitación para nosotros solos. Y nada, 20 kilómetros por delante hasta Tineo. Música Bueno, dejamos atrás la espina, donde hemos parado a comer algo y a comprar por primera vez en un super. Y nada, 11 kilómetros para Tineo y para terminar esta etapa que ha empezado con una subidita y ahora parece que será más llano. Música Música Bueno, sí, mucho árbol, mucha sombra. Pero esto es un sube y baja mortal. Además hay algunos sitios con mucho barro porque ayer llovió y eso dificulta el avance. De nada, 2 kilómetros para Tineo. Música Por si no ha quedado claro, son fiestas en Tineo. Música 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 Entra por ahí en perfección, nos tienen que dar el número de la cama y luego el albergue es por aquí abajo a la derecha. Vale, perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo ha ido? ¿Qué opinas, Yema? Albergue de lujo, ¿eh? Sí, sí. Han proliferado. Decíamos que este albergue de lujo no era coña. Zona relax. Sauna. Baño turco. Ducha con hidromasaje. Nada. Después vendremos aquí. Hay que seguir, ¿no? No hay que seguir, no. Bueno, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!